El diablo te quiere matar, no pudo, no pudo tal vez en el momento que usted salía del vientre de su madre por un accidente que tuvo su madre, ahora es por las bebidas Dile que te hace costado, el diablo es sabio Dile, es artista, desde un principio Ese es el plan más grande que tiene el enemigo, destruir a la humanidad Ese es su plan, no, no quiere destruir allá tus cosas, a la planta, no destruir a la humanidad, ese es su plan Entonces vamos al libro de San Mateo capítulo 2, verso 13 Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, usted puede ponerse de pie, de paso va despertando también, lo puede hacer Si no trajo Biblia, entonces ahí también escucha porque la palabra entra por el oír Amén, el verso 13 dice Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció A José en un sueño Levántate y huye a Egipto con el niño y su madre Dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga Que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo Dile el diablo te está buscando para matarte Dile el diablo nos está buscando para acabar con nosotros Puede sentarse iglesia del Señor San Mateo capítulo 2, verso 13 ¿Sabes qué es lo que hace el enemigo? Te ataca con lo que más Con lo que más te duele Si tal vez amas más a tu trabajo Hoy día acabamos de llegar de ese evento, de esa campaña evangelística Ese hombre era cristiano Amén El que nos invitó Luego se alejó de Dios Y pues hermano hace un año y tres meses me comentó Hoy, ayer y hoy me comentó que regresó a los caminos Pero para organizar ese evento Como tiene una empresa que alquila maquinarias para las minas y todo ello ¿Qué es lo que pasa? Hermano llega, hace unos días llega a Cajamarca al centro Ahí en su oficina Se lo habían llevado hermano sus computadoras y cosas Se lo habían hecho laberinto en su oficina Queriendo hermanos acabar con él Es que a veces queriendo frustrar nuestros sueños Porque cuando Dios llega a un pueblo o a un departamento A un país llevando a sus siervos, llevando a sus ungidos Al diablo no le gusta eso y va a frustrar los planes del Señor O sea, con algo que más quieres, con algo que más amas ¿Y qué pasó? Y él dijo, no Ni por esto, esta fiesta se cancela Esta fiesta es del Señor Y esto sigue para adelante Si el diablo me robó la computadora y cosas allá El Señor me va a devolver y mucho más Uy hermano, de verdad que Eso nos contó Pastor El diablo quise que yo me vaya al mundo Pastor En estos días Mi esposa también estaba casi muerta Cuatro días creo Heladas Ya todos orando Una guerra total Pastor Y nosotros también para ir a ese lugar hermanos Yo les dije hermanos El día viernes salgo de viaje Van orando por mí ¿Cierto? Y de repente nuestro hermano Juan Esposo de Yanet dice Yanet ya estás lista para que viaje mañana jueves No, si vamos el día viernes No, que acá dice jueves a tal horario No, a ver Uy hermano, yo he creído que era el día Viernes Yo jueves iba a llevar mi diezmo a mi pastor Y estaba listo En la mañana Entrego mi diezmo En la tarde Me alisto Tranquilo Uy hermano Todo eso Ahora Alistar maletas Dios mío hermano Estamos a punto de salir Alguien se pone a arreglar El baño de Ronald Y entonces como que él parado en la puerta Esperando que arregle Y eran siete y media Para que se bañe y nada Yo le digo ¿Y tú? ¿Te bañas? No Pastor Es que el hermano está arreglando Entrate a mi ducha O si no yo ya te dejo Ya me voy Le digo Ah Pastor ya Pues ya que vamos a ir Vaya yendo nomás Pastor No, pero A veces yo digo nomás No, alístate rápido Bañate en mi ducha Y así hermano Y por salir rápido Se quedan las cámaras Oye hermano El diablo hace todo lo posible Como que Es que a través de las cámaras también Llevamos, filmamos Y ese mensaje compartimos Es que el diablo va a tratar De frustrar hermano Lo Todo para que no salga bien Entonces como al diablo Le damos su golpiza Es el señor que nos bendice Le digo Al final tenemos Cámaras en nuestras manos Celulares que Bueno El señor nos ha bendecido Y te graban en 8K todavía Es que Pastor Que van a decir Con celular grabando así Productor del buen Pastor Con celular grabando así Se van a reír la gente Eso no importa Le digo Puede ser chiquito Pero te graba en 8K Le digo Entonces no hay problema Entonces hoy avanza Pasas de nivel Le digo Ay ya Pastor Es que el diablo quería Que reneguemos hermano En el carro Y si yo regresaba De abajo hasta aquí Ya el vuelo nos dejaba Pero si el vuelo nos dejaba Igual Comprábamos otro pasaje Y nos íbamos Al diablo no le dejamos En su gusto Le damos duro nosotros A su nombre A su nombre Uy hermano De verdad que Se hizo la fiesta Se hizo la fiesta Se conquistó almas Las vidas fueron sanadas Salvos Pues mira El enemigo Desde un principio No quiere hermano Que prediquemos la palabra A este varón le dijeron Tumor en el cerebro Él ya se despidió Pero de un de repente Su esposa le dice Mira esto Y este jovencito Te puede No te puede dar un mensaje Ay que me va a decir Este Este pastorcito Y hermano El pastorcito Así como David Le llegó de frente Al corazón Amén Así es Así es Amén Pues solo usted Dele gracias a Dios Ese tumor Se secó Desapareció No creas que Dios va a usar al doctor Y te van a abrir El cerebro Y te van a operar Ya el Espíritu Santo Te operó Solo te toca Creer Creer Porque si ya se estaba Volviendo ciego Uno de sus ojos En el izquierdo 95% El derecho 40% Usted lo ha escuchado Y que ahora Este viendo al 100% Entonces es que El Espíritu Santo Ya hermano Secó Ese tumor Amén Amén El diablo Quiso matarle Poniéndole ese mal Igual a usted Igual a mí Igual a todos Aquellos que nos ven También Pero sus planes Se frustraron Sus planes Quedaron hermano En el tacho En el piso Porque Dios No puede hacer nada No le faculta Al diablo Para llevarnos Sin que antes Hayamos cumplido Hermanos Sus sueños Los diseños Para lo cual El Señor Nos trajo esta tierra A su nombre A su nombre Por eso dice acá Levántate Y huye a Egipto Con el niño Y su madre Dijo el ángel Amén Quédate allí Hasta que yo te diga Que regreses Porque Herodes Busca al niño Para matarlo El verso 14 Esa noche José salió Para Egipto Con el niño Y con María Y su madre El verso 15 Y se quedaron allí Hasta la Hasta la muerte De Herodes Mira imagínese Se quedaron ahí Hasta la muerte De Herodes Así que se cumplió Lo que el Señor Había dicho Por medio del profeta Amén De Egipto Llamé a mi hijo El verso 16 Cuando Herodes Se dio cuenta De que los sabios Se habían burlado De él Se puso furioso Entonces ¿Qué pasó? Entonces Basado En lo que dijeron Los sabios Sobre la primera Aparición De la estrella Herodes Envió soldados Para matar A todos los niños Que vivieran En Belén Y en sus alrededores Y en sus alrededores Que tuvieran Dos años O menos Dos años O menos Mira el plan Del diablo Como a O sea A los sabios Les dijo Eh Cuando pasan Por aquí Vienen Y me dan La noticia Por donde Queda Para yo También Ir Adorarle No Al Salvador O al Mesías Al nuevo Rey de Israel Así dijo Herodes Pero este Herodes Tenía La mente El corazón De abajo Hermano No de arriba Su plan Era malévolo Entonces ¿Qué pasó Hermanos? Los hombres sabios Ya no pasaron Por la ciudad Sino cambiaron De camino Y se fueron Por otro camino Llegaron a sus ciudades Volvieron Porque ellos Si fueron De buen corazón A presentarle Usted recuerda Hermano Que le llevaron Oro Mirra Inciencio Amén Le llevaron Obsequios En el nacimiento Del Salvador A su nombre Y con eso No quiero llegar A que usted Me dé obsequios Por mi cumpleaños No, no Yo no soy El Salvador El Señor Jesucristo Es el Salvador Es Él El Salvador Claro En la boca De nosotros Está el Salvador El Salvador Habla por nuestra boca Lo que el Espíritu Santo Puso en mi corazón El día de ayer Orando Porque allá También me ha hecho Sorpresas Ustedes saben Me han dado Una gallina entera En mi plato Es tremendo Hermano Ni mi mamá Me hizo eso Yo me asusté Me sorprendí Pero algo Que me dijo El Espíritu Santo Di esto a mi pueblo Me dijo El mejor regalo O sea Esa inspiración Nació en mi corazón Y el Señor Me lo puso El mejor regalo Es O llegaste a este lugar Y lo que hoy Se ha predicado Que lo pongan Por obra Y el Señor Me dijo Eso es tu mejor regalo Porque si mi pueblo Pone por obra Lo que sale Por tu boca Porque eso No sale por salir Porque sale de mi corazón Esta palabra Es inspirada por Dios Si el pueblo Pone por obra La palabra Que sale de tu boca Entonces Pues tú tienes Un regalo allá El Señor me dijo Ya tengo un regalo Para ti Que es la salvación La vida eterna No solo Usted sabe Los regalos Del Señor Porque Palabra que se suelta Es palabra Amén Que cae en buena tierra Y la palabra Que cae en buena tierra Da frutos Y frutos en abundantes Solo cae una semilla Ahora Una Si hablamos de la semilla De maíz En esa semilla Esa semilla Es anclada Amén Y luego germina Sale Y lleva frutos Algunos dan Dos Dos mazorquitas Lo dicen para allá Amén O dos choclitos Y en esos dos choclitos ¿Acaso sale una sola semilla? Tiene muchos granos ¿Se da cuenta? Es así como usted Llegó a Jesucristo A través de usted Se conquistó Usted ganó A su familia Para Cristo Aquí como dice Wilson Amén Aceptó a Cristo En su corazón Ahora le compró Biblias A todos sus personales Se sembró Una semillita Y ahora Los frutos que va a dar Son abundantes A su nombre Alábale al Señor Alábale Alábale El regalo que usted Me puede dar Amén Es que usted ponga Por obra La palabra Usted y yo Y todos Pongamos por obra La palabra Así usted Me está dando El mejor regalo Amén Así Porque cuando Gano más almas Para el reino Mi regalo Es más grande Arriba en los cielos Amén Mi regalo Es más grande Allá en los cielos Lo que usted me da Claro Se acaba Y pasa la letrina Y se hace tierra Se hace agua Pero lo que Usted Hoy lo escuche Y lo pone por obra Hermanos Eso no tiene Fin Eso no se acaba Y nos espera Allá arriba De estar con el Rey de reyes Y Señor de señores Por los siglos eternos Amén Que tremendo El verso 17 Amén El verso 16 Una vez más Cuando Herodes Se dio cuenta De que los sabios Se habían burlado De él Se puso furioso Entonces Basado en lo que Dijeron los sabios Sobre la primera Aparición De la estrella Amén Herodes envió Soldados Para matar A los niños Que vivieran En Belén Y en sus alrededores Y que tuvieran Dos años O menos Dos años O menos Hoy también Se ha soltado Hermanos Sobre esta tierra Como le decía Hace un rato Los medios Para destruir A la humanidad Los medios Para destruir A la humanidad Hay muchos medios Usted Usted lo va a conseguir Cuando va A los supermercados Comidas Enlatadas Conservantes Con conservantes Con preservantes Y si usted lo come Continuamente Continuamente Y se le Ya Usted se le hizo Parece un buen hábito Pero es un mal hábito Esporádicamente Por eso te escapa Y lo comes uno Tal vez no te hace mucho daño Pero si lo agarras Así de continuo Te va a hacer daño Te va a llevar ¿A dónde? A la caja Pero el Señor Te da esta palabra Amén Para que comas Siempre lo natural A su nombre A su nombre El verso 17 Esta acción Amén Brutal Cumplió con lo que Dios Había anunciado Por medio del profeta Jeremías Por medio del profeta Jeremías O sea Todos los planes Que el diablo tiene Hermano Planeado Para hacer Con el pueblo Del Señor Ya el Señor Nos ha hablado Por su palabra Si vamos A Éxodo Amén Si vamos A Éxodo Capítulo 11 Ahí también Vamos a ver Ahí también Vamos a ver Cómo Pues se levantaba Un hombre de Dios Conocido como El Libertador A ver Vamos Ahí Conocido como El Libertador Llamado Moisés Pues que pasó En ese tiempo También igual Hermanos El diablo Usó a Faraón Hoy también Hermanos El diablo El diablo Si Está usando Amén Está usando Muchos medios Para acabar Con los hijos Del Señor Como le decía Hace un rato Puede ser Un problema De hogar De familia Puede ser Tu salud Amén No solo eso Puede ser Tu O sea Tus finanzas Tu trabajo El medio Por donde hermano Usted se sustenta Amén Puede ser Amén Tantos medios Hermanos Que usted Amén Usted ya lo sabe Con que Problemas Usted está lidiando Usted no piense Cuando usted está lidiando Por esos desiertos Esos problemas No piense en la muerte No piense en quitarse la vida No te funciona el amor No digas A mí ya nadie me quiere Yo también dije eso Cuando no me funcionaba el amor A mí nadie me ama A pesar que soy simpático Para mí Para mí Ya no funciona el amor Tal vez Como mi papá Y no Cuarenta días Y cuarenta noches Va a viajar a los países Y yo le acompaño Como su lustrabotas Y puedo conocerme Con una rubia Porque allá Nadie me conoce Parece que en el Perú Todas las chicas Ya me conocen Y nadie quiere Quedarse conmigo Y entonces Pero ya eso había pensado Pero el diablo Una por tuya me dice Tómate Me dijo Tómate este veneno Y Se acabó tu problema Cuando se te vino Un problema así Recuerda hermano Que te insinuó El enemigo Que pensamientos Cruzaba por tu mente Pero había otro Otro O sea Otra palabra De parte de Dios Del cielo Que decía No lo hagas Porque yo te amo No cometas Esa locura Porque recién Yo empiezo A hacer mi obra Contigo No cometas Esa locura Porque nada He hecho todavía Contigo Cierto o no cierto Y pues mira Lo que pasa Que usted dice No Todo se acabó Ya no hay nada Que hacer Acabo con mi vida Por eso Denantes viniendo Con los jóvenes También manejando Le digo Ven esa señora ¿Sabe por qué? Tengo que ver A mi A mi espejito Derecho Y para meterme Por este lado Porque esta señora Está muy parado Al borde Y quien sabe Está esperando Que yo me cruce Para ella lanzarse Entonces Por eso Tienen que bajarle El freno un poquito O mandarme A mi derecha Pasarme a mi derecha Un poquito Cosa que ella Se lanza al vacío Ella se lanza al vacío Porque persona Que no tiene nada Que ver con eso Hermano No se para Tan al filo Ella Espera Un metro y medio Más Porque ama Hermanos Su vida Amén Porque todavía Tiene para ratos A su nombre Pero hay algunos Hermanos Que están peleando Con eso No importa Que me lleve Cualquier cosa O que baje Un cóndor Y me lleve O que esta plaga Me lleve Lo que yo ya no quiero Estar aquí En esta tierra Estoy acá Mis hijos Me hacen la vida Imposible Mi esposo Mi esposa Echando la culpa Hermanos A su prójimo Cuando está En nuestro corazón El problema El problema ¿Dónde está? En el corazón Dile el problema Está en nuestro corazón En reconocer Nuestra falta Nuestro error Y rendirnos Al Señor Amén Ahí el plan Del diablo De quitarte la vida De acabar contigo Va a ser frustrado Mientras usted y yo No reconocemos No le decimos Perdón Señor Este es mi pecado Empiezas a enumerar Esto Esto desde tu nacimiento Amén Tu adolescencia Tu juventud Hasta este tiempo Mientras no lo enumeras Y no lo reconoces Tu falta Tu pecado Lo que el enemigo Solo te va a hablar A la mente Te va a decir No Hoy acabo contigo Esto acaba contigo Y hasta aquí has dado Pero cuando usted reconoce Sus pecados Recién empiezas a vivir Cuando el hombre Reconoce su falta Su pecado Es ahí cuando recién Empieza a vivir Mientras el hombre No reconoce su falta El plan del diablo Se va a hacer realidad Pero si tú y yo Reconocemos nuestra falta Nuestro pecado El plan del diablo Se frustra A su nombre A su nombre Ahí se encierra tu sanidad En que tú y yo Reconozcamos Que somos pecadores Hemos pecado Pero si usted Se hace pasar No Yo no he pecado A nada Yo estoy No he hecho daño A nadie No he robado A nadie Soy bondadoso Ayudo a todos Y pero Y lo que tienes En la mente En el corazón Todo lo que se te cruza Acaba contigo Ya Ya no das para más Y hasta algunos hermanos Han acabado Como esquizofrénicos En vicios En hábitos Que ellos no pueden Con ese mal hábito ¿Por qué no podemos Con ese mal hábito? Lidiar con ese mal hábito Queremos renunciarlo Y no podemos Entonces porque falta Hermano y nosotros Reconocer Hoy en esta tarde Vamos a ponernos en pie Y vamos a reconocer Aquí hay un pueblo Que reconoce Su falta Su error Su equivocación Que te ha fallado Ha pecado Señor Porque de lo contrario Bendito Dios No nos puedes hacer justicia El Señor va a obrar Con justicia Cuando el hombre Reconoce su falta Su error Cuando tú y yo Reconocemos Que hemos pecado Hemos deshonrado Nuestros padres Mira que hemos sido Soberbios Orgullosos Cuando decimos Señor He sido un orgulloso He sido una orgullosa He sido un soberbio Una soberbia Cuando usted le dice Eso al Señor He sido un resentido Una resentida Un amargado Una amargada Un problemático Una problemática En vez de apagar el fuego Yo encendía más el problema Vamos reconozcan su falta Reconozcan su falta Reconozcamos nuestra falta Nuestro error Es ahí cuando el Espíritu Santo Va a volver La vida volverá a tu corazón Sale la muerte Sale la muerte Todo espíritu contrario Que te hizo creer Que solo hasta aquí dabas El Espíritu Santo Te hace libre hoy Él te hace libre Levanta tus manos Dile gracias Por hacerme libre Hoy quiero adorarte Dile Hoy quiero adorarte Por la libertad Que me has dado Dile Hoy quiero adorarte Papá Hoy quiero agradecerte Señor Si me tienes en vida Es para adorarte Si me llevas Es para adorarte Ya en tu presencia Ya en tu gloria Pero si me tienes Aquí en la tierra Es para adorarte Señor No para cruzarme De brazos Aleluya Aleluya Si usted quiere reconciliarse Dile Me vuelvo a ti Señor Jesucristo Me reconcilio contigo Si usted quiere entregarse Dile Te entrego mi corazón Señor Jesucristo Dile Te entrego mi vida Te entrego todo mi ser Templo tuyo Quiero ser Aquí estoy para tu servicio Señor Aquí estoy para tu servicio Me rindo a ti Si usted hizo esta oración Ya usted alcanzó la salvación Dile gracias Dile gracias papá Dile gracias